Hoy estamos firmando un convenio con el Ministerio de la Mujer, con el programa FEM, donde más de 100 colaboradoras del banco están trabajando, más de 30 como mentoras y 70 colaboradoras. El objetivo es acompañar a emprendedoras para que puedan ser autosustentables, puedan tener independencia económica. Con mucho orgullo nos encontramos con más de 100 mujeres de Bancor que empatizaron con las necesidades de otras mujeres cordobesas y las estuvieron acompañando durante todo este tiempo, relevando sus necesidades, brindándoles herramientas, tiempo, dedicación para ayudarlas a emprender. FEM desde sus orígenes se constituye como una herramienta, como bien decía recién Victoria, como una herramienta para que las pequeñas emprendedoras de la provincia de Córdoba pudieran tener también esa mano del Estado para poder avanzar en sus emprendimientos y poder hacerlo de manera colectiva con el apoyo del Estado. Realmente una enorme satisfacción terminar con un acto donde estamos acompañando una iniciativa tan importante. La verdad que nos reconforta y nos llena el corazón. Así que muchas gracias por darnos la oportunidad de acompañarlo. El saber que pocas provincias han dado pasos tan importantes como el que hemos dado a nosotros en materia de igualdad de derechos para las mujeres. Hablar hoy de mentoreo y hablar del FEM es hablar de empatía, es hablar de solidaridad, pero también es hablar de oportunidades y es hablar de calidad en el empleo y calidad en el trabajo.